¿Qué es las ciudades y resolver los problemas públicos de las ciudades? Las ciudades y resolver los problemas públicos de las ciudades requieren perspectivas de largo plazo y sobre todo reflexiones alrededor de la sostenibilidad. Mucho más importante que inversiones en el presente o que conseguir recursos para gestionar inversiones rápidas en el presente tiene que ver una reflexión sobre cómo sostener estas inversiones en el futuro. Por ejemplo, no se trata solamente de construir infraestructuras, también de pensar cómo se van a dotar y cuáles son los costos de estas dotaciones. Es muy importante entender que las ciudades para resolver sus problemas públicos no tienen solamente cuatro años. Es decir, se requieren mecanismos que permitan flexibilizar la gestión financiera y la gestión fiscal de las entidades territoriales incluso en el país. Entonces, leyes como la ley 617 impiden la gestión adecuada de problemas públicos de largo aliento como el de la movilidad, constriñen la posibilidad de que los entes territoriales, las grandes ciudades, hagan inversiones a largo plazo, impiden la capacidad de endeudamiento, limitan la capacidad de las vigencias futuras, lo cual dificulta la posibilidad de invertir adecuadamente y en las dimensiones que se requieren para resolver esos problemas públicos. No solamente pasa con el asunto de la movilidad. Las ciudades requieren mecanismos de largo plazo, requieren mecanismos no solamente fiscales y financieros, sino también pensar modelos de desarrollo en el mediano y largo plazo. No basta con construir un pequeño dispositivo tecnológico para la movilidad, para mostrar que se está gestionando la movilidad. Se debe pensar un sistema complejo, se debe pensar la ciudad como un sistema complejo, mucho más allá de coyunturas puntuales y de necesidades apremiantes. A veces los márgenes de gobierno de cuatro años impiden pensar estrategias de largo plazo que en realidad impacten de fondo los problemas públicos de las ciudades. Asuntos también, por ejemplo, como el del medio ambiente, no se resuelven de un momento a otro. La calidad del aire es un asunto que convoca a diferentes actores de todas las ciudades, pero también convoca a diferentes instrumentos para la gestión, no solamente de un gobierno. Aquí deben participar varias sucesiones de gobiernos que permitan que las acciones sean sostenidas, que las inversiones sean sostenidas, pero también pensar de manera responsable en las administraciones que siguen. Todo esto configura un esquema de gobierno urbano pensado alrededor de un modelo de ciudad, no pensado en favor de un modelo de gobierno puntual. Esto es el reto principal que tienen todas las ciudades del mundo, no solamente las ciudades colombianas, no solamente la ciudad de Bogotá, no solamente la ciudad de Medellín. Todas las ciudades en el mundo tienen el reto de pensarse en el largo plazo y hacer grandes inversiones. Inversiones en el presente, pero que sean sostenibles en el futuro. Las ciudades colombianas, entonces, con estas limitaciones presupuestales, se ven muy limitadas para poder responder a los problemas públicos de sus ciudadanos. Esta debe ser una reflexión incluso a nivel nacional, donde se evalúe cuáles son las herramientas que le vamos a entregar a las ciudades, a los centros urbanos en el país, para que puedan gestionar mejor todos sus retos y todas sus metas. No basta simplemente con señalar que los retos urbanos son potestad exclusiva de los alcaldes. Aquí los gobiernos nacionales deben jugar un papel fundamental. La ley de metros, la ley que permite la financiación del transporte público masivo, también está agotado para las grandes ciudades. Necesitamos adecuar los esquemas de gobierno, pensar esquemas de gobierno mucho más precisos a los retos claros y puntuales que asumen las ciudades. No los mismos retos del siglo XX, estos son retos mucho más grandes. Las ciudades crecen territorialmente mucho más rápido, crecen demográficamente mucho más rápido y a la par que van creciendo, se van volviendo mucho más complejos todos sus problemas. Asuntos como la calidad del aire, insisto, no son solamente asuntos que tengan que ver con la calidad de un combustible o no, tienen que ver también con el modelo de desarrollo, tienen que ver con la forma en la que crecen las ciudades y así sucesivamente las sociedades se van a volver mucho más complejas. El reto para el gobierno urbano, para el gobierno de las ciudades en Colombia, tendrá que ver con adecuar las instituciones verdaderamente instrumentos que puedan dar respuestas de largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!